Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y veo usted. Este es el escenario que tenemos para Zacatecas a lo largo de este sábado. Seguimos viendo precipitaciones prácticamente para toda la región y más que tendremos en la próxima semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí en Meganoticias Diario para usted. Le cuento que Calera verá los 24 grados como temperatura máxima. En Loreto espero 26. Nosotros tendremos 22 grados aquí en la capital con chubascos durante la noche. Y este escenario de lluvias, bueno, pues aumenta en su frecuencia y en su volumen para la próxima semana. Tanto que el martes deberá de quedarse el termómetro en los 18 y ver suficiente lluvia durante el día. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!